Bueno, señoras y señores, compañía, atención, escuelta sobre el hombro, almas. Honores a la llegada del comandante ejército peruano, Alfredo Maldonado Ramírez, comandante del batallón contra el terrorista número 331, jefe de la mayoría de guarnición del distrito de Vilcabamba. Señor subprefecto del distrito de Vilcabamba, se va a dar inicio a la ceremonia. Se va a dar inicio a la ceremonia, señor subprefecto. Señoras y señores, a continuación, se procederá con el izamiento del pabellón nacional. ¡Presenten! ¡Almas! ¡Arriba, arriba, arriba el Perú y su seña gloriosa y normal! ¡Llevar el alma siempre en la bandera nacional! ¡Presenten! ¡Almas! ¡Presenten! ¡Almas! 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 De esta manera estamos llevando este acto protocolar con motivo de los 199 años de nuestra independencia nacional! A continuación tendremos el discurso de orden a cargo del superfecto distrital, señor Sandro Solís. Hermanos, muy buenos días. Señor alcalde del distrito de Vicaramba, ingeniero Justo Condor y Luque, señores regidores, Charcachi, es mi Percy Trelles, señor jefe de la base militar de Pujudra, comandante Alfredo Maldonado Ramírez, señor comisario de Pujudra Mayor, William Redondo Arosquipa, señor gerente de la microred de salud, doctor Carlos Huesenberg, señor gerente municipal, señores funcionarios, hermanos y cabanvinos. Me es grato, mediante la presente, por mi intermedio, hacerles llegar el saludo fraterno de nuestro señor presidente de Perú, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, al cual represento, por el 199 aniversario de la independencia de nuestro Perú. Es así, y que en estos momentos me siento un poco emocionado, de repente triste por estar lejos de la familia, pero ustedes saben que el trabajo es así, todos nosotros estamos en estas circunstancias emotivamente por la pandemia que tenemos acá presente en nuestro país y a nivel mundial. Yo pido, hermanos, que hagamos un minuto de silencio por los que han fallecido por esta pandemia. Les pido un minuto de silencio, compañeros. ¡Acepten! ¡Armas! 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 Hermanos, en estos momentos que estamos viviendo, pido realmente a Dios que nos proteja de esta pandemia, que estamos aquí, tanto en Vilcamba y en sectores alejados, o en la misma ciudad que están protegiéndose de repente de esta pandemia. Pido a Dios bastante que nos proteja a ustedes, de que nos unamos para hacer frente a este mal. Cumplamos realmente con los protocolos que nos piden, el lavado de manos, barbijos, el distanciamiento. Es lo que más pido, porque así soportaremos esta pandemia, compañeros, hermanos, para así ver a nuestras familias, amigos, y poder de repente a futuro seguir viviendo y poder seguir luchando en esta vida, compañeros. Gracias. 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 Bueno, señoras y señores, a continuación, tendremos los honores de despedida. Señor su prefecto, del distrito de Icahamba, la ceremonia ha terminado. Os invito a rendir su nueva despedida a la bandera de guerra. Señor su prefecto, del distrito de Icahamba, se va a rendir los naves de la bandera de guerra. ¡A la bandera de guerra y retirar a las tropas! Voy a proceder, señor su prefecto. ¡Escolta de frente! ¡Ochen! ¿Con qué paso? ¡Presenta! ¡A la voz! ¡Sobre el hombro! ¡A la voz! ¡Escolta de dirección derecha! ¡Marchen! ¡Frente! ¡Marchen! ¡Frente derecha! ¡Marchen! ¡Frente! ¡Marchen! Señoras y señores, de esta manera hemos concluido este acto cívico de izar nuestra bandera nacional. Con motivo del centésimo y noveno aniversario, agradecemos la presencia de las distinguidas autoridades y nuestros hermanos del ejército peruano. ¡SANACIÁN, pero noveno aniversario! ¡Frente! ¡Marchen! ¡Marchen! ¡Para la voz! ¡Marchen!